y bueno qué tal amigos saludos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de mr mickey y en esta ocasión he aprovechado uno de los días de pausa del mundial ya terminaron los octavos en unos días van a empezar los cuartos pero en este día me encuentro desde san marcos para grabarles un bonito bus de transporte archivas la verdad que para mí es mi favorito así que vamos a verlo pues determinadamente en lo que se pueda ya que esta ruta sabe andar este pues no para mucho en el sentido de que los viajes son sólo a la vuelta así que bueno este bus pertenece a la ruta y como les había dicho que está bastante chulo así que sin más preámbulos comencemos vamos a comenzar a ver un poco de lo que es el interior del bus tenemos de primera vista lo que son las bocinas esta imagen de los luni tunes en todo lo que es esa parte de atrás se alcanza a distinguir también lo que es la sede cummings en la parte de afuera de la puerta vamos a seguir notando más detalles como por ejemplo el certeza 2000 todo lo que es la lámina todo mejor dicho las venas internas son lisas o sea están pintadas de negro aquí pueden ver un poco lo que son los asientos mencionarles amigos de que el bus por el momento pues es automático y anda un motor cummings así como dice la rotulación que vieron hace un momento acá pues un poco lo que es la máquina ya que hacer ruta urbana pues si tienen lo que son máquinas un poco más de lo que son los asientos y en este momento me encuentro desde el punto de la ruta en san marcos la verdad pues que este ha sido un nuevo reto poderlo grabar desde este lugar un poco lo que es el timón el tablero ahí puedes ver cómo le han modificado la palanca original por esa tipo manita que se mira bastante bien vamos a ver lo que son los espejos que tiene lo que es la esquina la pantalla un poco más de la máquina ahí lo pueden ver un poco a lo vieja escuela ya que ahora las máquinas son un poco diferentes casi todas se han acoplado las que traen las mascarelos así que bueno vamos a ir nuevamente hasta la parte trasera me voy a bajar del bus y les voy a empezar a grabar desde la reversa y me voy a ir hasta adelante mostrándole cada una de las decoraciones que andan ya acá en la parte trasera vamos a ver un poco lo que son las chilateras si logro distinguir bien pues son dos chilateras rojas en cada lado podemos ver su respectiva rutera con el ruta a la calcomanía del cummings por acá podemos ver lo que es el bumper trasero que es el típico es de ese 2000 la vena cromada arriba del bumper sus esquineras y pues ya medio logran alcanzar a ver lo que es un placaso que tienen todo lo que es la parte trasera de la costilla pero se los voy a mostrar del todo bien un poquito más adelante por el momento vamos a seguir pues de este lado voy a empezar a mostrar las decoraciones que tiene la costilla derecha por aquí pues como sirviendo pueden ver un poco pues del lugar donde me encuentro grabando está casi a orilla de calle y pues acá pueden ver otra esquina si no estoy mal lo que nosotros tenemos enfrente es el fantasmita que sale en la canción de guzmaine esa de trap medio pesada acá podemos echarle el vistazo y comentarles de que todas estas decoraciones han estado a cargo de big attack ahí pueden ver un poco más de cómo se observa es un deseo 2000 con todo lo que son los faldones por acá vamos a seguir echándole un poco más al vistazo aunque los pelarios no andan cromados pero pues todo lo que son los rines y andan bastante chulos acá por ejemplo vamos a ver los de la parte trasera vamos a ver un poco lo que son las paqueteras otro dibujo más anda estas franjas bastante casuales que a todos los buses se eliminan bastante bien puede acercar un poco más para que ustedes vean los diferentes rostros que le han pintado esas calaveras un par de dados y unas caras como de calaveras o payasos no sé qué se vienen siendo pero pues para los que les guste ese tipo de cosas les va a resultar bastante interesante acá un poco más de lo que son las franjas voy a ir alejando y como ustedes pueden notar el bus no es muy largo la verdad que es un tc 2000 bastante cortito y por acá voy a ir acercando para que vean lo que son los rines delanteros que son una belleza son el diseño más chulo a opinión propia y los pueden ver incluso pues todo lo que es el contorno en las llantas se ve bastante brilloso vamos a ver el placazo del maestro roshi ahí con su respectivo hogar en la came house bastante casual vamos a ver un poco ya lo que es el frente la verdad que me gusta bastante esa perrilla de tc 2000 que tiene ya que normalmente ya no se saben ver que es la de doble silvín con las vías a los lados por acá podemos ver un poco lo que son sus chilateras la verdad que bastante casuales la barra led sus respectivas halógenas y pueden ver la decoración en la rutera de el payaso hit también sus cornetas un poco de lo que es sus rotulaciones san marcos aquí vamos a ver un poco lo que es la parrilla cromada el doble silvín sólo que estado silvín están modificados que tienen esa pequeña villa bajo un poco más de todo lo que son las parrillas cromadas las vías el bumper de tc 2000 ahí pueden ver en su respectivo a aquí pues pueden observar otra chila que es la que justamente está en meta y ahora vamos a ir viendo un poco más de la otra costilla que nos hace falta mencionarles que el año pasado yo le tomé bastante fotos a este bus y andaba otra plantilla por lo cual les voy a compartir la foto de cómo se miraba el año pasado pues andaba su bepo andaba chilateras blancas y muchos accesorios más por acá vamos a ver un poco lo que es la firma de big attack se puede notar lo que es la esquina un poco más de esta decoración que tiene abajo de la ventana del motorista pueden ver lo que es la visera cromada también se pueden ver hasta el rostro de esta mujer pues tomando una bebida puede ser una malteada por decirlo así un poco también de lo que es el ring de este otro lado la verdad que los capuchones también tienen un diseño bastante casual un poco más de estos otros rostros que tienen en este tipo tribal o rasgo que tienen a este lado por decirlo así le podemos echar el vistazo la verdad que es todas estas decoraciones son bastante recientes porque el año pasado no me recuerdo si las andaba o si las andaba pues tenía otras acá pues me alejar un poco para que ustedes vean una mejor pues perspectiva de todo lo que es la costilla y sus franjas un dato interesante amigos es que la mayoría de tc 2000 ventanas altas y que son cortitos todavía tienen un par de años de vida igual que los de la 111 por ejemplo por acá me acerque veo un poco lo que la cola de escape que sobresale del faldón un poco más de lo que son los rines ahí se logra ver mi reflejo que cuando estoy grabando y hoy sí vamos a ver este otro rostro que le han dibujado por acá como ver lo que son los dados un tipo reloj en números romanos un par de cartas de póker también el rostro de la mujer pues diciendo guarda en silencio por acá pues más detallitos y la verdad que se mira bastante elegante amigos es una chulada de bus y como les había mencionado mis favoritos de lo que es las archilas aunque todas las demás también andan bastante casuales más adelante espero grabarles muchas más para seguir con lo que es esta saga de la ruta y bueno amigos hasta acá con el vídeo pues ya saben no olviden darle like suscribirse y activar la campanita para recibir la notificación cuando suba nuevos vídeos así que bueno ya saben tengan un poco paciencia que poco a poco voy a ir trayendo más contenido de diferentes rutas al canal así que sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima